Febrero de 2011. La revolución egipcia Ghana y Hosni Mubarak renunciaban a la presidencia. El cisne negro se estrenaba a nivel mundial. Mese anotaba cuatro goles en un partido de Champions. Y en Colombia, los programas de publicidad de universidades y las agencias de publicidad estaban totalmente distanciadas, dejando un vacío inmenso en miles de estudiantes. En ese mismo mes, en la cafetería de una universidad en Colombia, dos estudiantes de publicidad se cansaron de este problema y decidieron crear conferencias publicitarias. Una idea independiente y sin ánimo de lucro que tenía un solo objetivo, conectar gratuitamente la experiencia de las agencias de publicidad y sus protagonistas con el conocimiento de la academia. El 4 de mayo de 2011, el mismo día que se celebra el Día Internacional de la Guerra de las Galaxias, comenzaba la primera temporada de conferencias publicitarias. Desde esa fecha han pasado ya más de dos años. Cinco temporadas, 54 conferencias gratuitas con un costo mínimo aproximado de 108 mil dólares. Más de 80 conferencistas nacionales e internacionales en los que se destacan Chacho Puebla, José Miguel Socoló, Juan Carlos Ortiz, Juan Izaza, Chavo de Emilio, Jen Romero, Lucho Correa, John Raúl Porero, Samuel Estrada, entre otros. 29 agencias nacionales e internacionales, 8 universidades, 17 mil asistentes, más de 18 mil 500 seguidores en redes sociales, decenas de estudiantes vinculados a agencias. Reconocidos publicistas se han involucrado como profesores. Una idea digital ganadora en el ojo de Iberoamérica. Una conferencia realizada para 200 estudiantes en Argentina, miles de menciones en redes sociales y prensa. Cubrimiento en vivo de importantes festivales y cientos de historias más. Y si después de ver todos estos logros se está preguntando al igual que yo cómo carajos dos estudiantes consiguieron todo esto sin ningún recurso, pues esta es la respuesta de ellos. Gracias al evidente éxito del proyecto, diferentes personalidades de la publicidad han dado su opinión sobre él. Y por supuesto también lo han hecho estudiantes y profesionales. Después de dos largos años, conferencias publicitarias logró ser el enlace perfecto entre las universidades y las agencias. Pero lo más importante es que logró consolidarse como un espacio académico serio y esencial para los miles de estudiantes de publicidad en Colombia. Conferencias publicitarias. Conectando experiencias.